Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. A ver, a la una, a la dos, y a la... ¡No escucho! Me parece muy importante, muy lindo para el barrio, un adelanto muy bueno. Todo lo que han hecho, el mejorado, las veredas, las luces principalmente, para el barrio vienen muy bien. ¡Oh, bárbaro! Mirá cómo se ve de día, espectacular. Y mirá, te digo que acá, este barrio antes era medio marginal, nadie quería venir. Y sin embargo ahora, no sé, está bárbaro. Está bárbaro, toda gente trabajadora, ¿viste? Nunca hubo problema con ningún vecino, nada. Muy contento todo por las luces y gracias a todo el barrio. Sí, la verdad que esto era algo que estaba pendiente, que eran las 70 viviendas, que venía del Plan Habitat, y bueno, obviamente hoy estamos iluminando todo este barrio, que bueno, habíamos estado visitando días anteriores, y bueno, nos habían dicho a ver cuándo iluminamos. Así que todos muy contentos. No, no, todo se va cumpliendo, y la verdad que agradecer a todos los empleados municipales, en especial a servicios públicos y a toda la parte de alumbrados, que realmente hacen este trabajo. Y bueno, obviamente ponen todo, porque no solamente las luces, sino las veredas, sino lo que es los cordones cunetas. Y bueno, a seguir trabajando, porque las mejoras de todos los ciudadanos de Maipú tienen que ser para todos. Hoy estamos más o menos en un 85%, y bueno, la idea es llegar de acá a fin de año. Por ahí vamos a estar un poquito, entre febrero, marzo, el año que viene, en tener todas las luminarias. Lo que estamos haciendo es sumando además luminarias. Maipú contaba con 1.500 luminarias, hoy estamos cerca de las 2.000 luminarias entre las farolas de la plaza. Así que realmente estamos trabajando fuertemente, no solamente en Maipú, en Las Armas y Santo Domingo. Bueno, esto como dijo acá el Intendente, es por el Plan Nacional Habitat. Se han colocado 20 luminarias LED con columnas. Como decía Matías, que también, bueno, es un plan integral, porque no solamente fue luminarias, sino veredas, cordones cunetas, mejoramiento de las calles. Esto es una parte del barrio, nos queda el perímetro, que es la segunda etapa, que a la brevedad estaremos comenzando el trabajo acá. Y bueno, seguir iluminando, seguir proyectando todo lo que se viene haciendo, los trabajos parciales de lo que es Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Hoy estamos al 85% de la luminarias LED, como decía Matías. Entonces, bueno, muy contentos por el apoyo que nos da, nos brinda, por la gestión que él hace también, porque esto es un insumo caro, es muy costoso, está hoy en valor dólar, así que es una inversión muy grande. Pero también es un valor, no solamente en dinero, sino un valor que se le da a los habitantes de Maipú a tener una mejor calidad de vida. Y por otro lado, bueno, a Mendeto, agradecerle a los empleados municipales, al alumbrado público, a los chicos del servicio, o sea, a todas las obras públicas, a la parte vial, porque la verdad que todo es un trabajo en conjunto. Y bueno, agradecerle por todo lo que hacen para que esto funcione. Muy agradecido por este sistema de iluminación que han implementado acá en este barrio, porque, bueno, si el otro bien era, digamos, bueno, no de esta calidad. Y bueno, también revista importancia por la seguridad que vamos a tener en esta escuadra, porque, bueno, está siempre vista la amplia iluminación que vierte en este tipo de artefactos. Hermoso como quedó, porque a poco tiempo de haber iniciado su gestión, él visitó todo el barrio. Entonces, este domo es, prometió, bueno, lo que prometo para este barrio es cordón cuneta, las veredas y la luz LED. Y la verdad que cumplió con todo, así que estamos súper contentos. Y vos lo ves como está todo iluminado, hermoso ahora. Le agradezco al Intendente por dar los luces. Le agradezco al Intendente por el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. Le agradezco al Intendente. Le agradezco al Intendente por el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. Le agradezco al Intendente por el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. Yo soy de la localidad de Las Armas. Estoy desde el año 1964. Muy bien porque es un gran beneficio para Las Armas. La verdad que estuve muy contenta con la obra que se está plantando. Me parece perfecto que hayan iniciado el tema de las cloacas. Es muy bueno para todos. Hacía mucha falta acá el tema de cloacas. Sí, los proyectos siempre están latentes en todo el partido de Maipú. Esto era una obra muy esperada para la comunidad. Para Las Armas muy importante. Muy importante. En un pueblito tan chiquito que se pueda lograr es algo, me parece algo importante. El teatro, la verdad que estoy asombrado. Los quiero felicitar a todos los... ¿Cómo dicen? Los maipusenses. Maipúenses. Maipúenses. Realmente tienen un teatro espectacular. Le decía a Marina también hoy que era increíble como han desarrollado este espacio cultural. Y bueno, que tengan tanto movimiento, que vengan artistas. La verdad que es para destacar. Y bueno, que me hayan llamado a mí para... Para en esta... No sé si es por la primavera o qué. Se han volcado a la música romántica. Pero bueno, muy agradecido que hayan elegido mi música. Mi carrera bien. La verdad que hace años ya que vengo en un momento muy bueno. Muy bueno porque estoy como... La gente me tiene como un clásico. Entonces yo estoy bien de la voz. Por suerte no fumo, no me drogo, ni chupo nada. Y mi banda hace años que tocamos juntos. Nos divertimos mucho. La disfrutamos arriba del escenario. Disfrutamos cada actuación. Y hacemos los clásicos. Hoy vamos a hacer todos los temas clásicos. Los que la gente conoce. Y realmente nos sentimos muy bien. Sabiendo que estamos haciendo canciones que la gente ya conoce. Ya la sabe. Y participa. Y sentir que la gente participa y canta los coros. Así que eso va a ser buenísimo verificarlo de nuevo en este lindo teatro. Que suena bien. Que han puesto mucho esfuerzo a todos los muchachos para que esto suene y se vea bien. Así que realmente muy contento. Después de tantos años de carrera. O sea, yo empecé en el 67. O sea que... Perdón. En el 69. O sea que van a ser... El año que viene van a ser 50 años que estoy cantando profesionalmente. Y feliz. He pasado de todo. Épocas de mucha más repercusión en los medios. Y épocas donde estuve más retirado. Pero bueno. Es así la vida. Y hoy estoy bien. Hoy estoy muy bien. A punto de sacar un álbum nuevo. Con temas nuevos que estamos terminando de hacer con los muchachos. Y a punto de sacar un DVD también nuevo. Con imágenes de las últimas giras por todo el país. Que hemos hecho los últimos 5 o 6 años. Vengo de Costa Rica. De cantar con la Filarmónica de Costa Rica. Hasta ese punto le digo que estoy feliz de cómo está mi carrera hoy. De tener la oportunidad de cantar con la Filarmónica. Y hacer mis temas. Me sentía muy bien. Así que... Venir a Maipú. Y compartir con todos los amigos de Maipú. Creo que nunca había estado. Me parece que nunca había estado por la zona. Le voy a preguntar a Marina. A ver si ella se acuerda de... Que yo haya cantado alguna vez acá en Maipú. Creo que no. He cantado obviamente alrededor mucho. Pero... Venir a este teatro tan importante. Tan tradicional. Creo que ha sido bonito. Estamos grabando un disco. Y... Bueno. Un álbum que se llama Alma Viva. Así se va a llamar. Y con todos los temas nuevos. Va a haber un... Una canción que se llama justamente Alma Viva. Que habla de esa energía. Que es importante. Para... Para hacer cosas en la vida. Para llevar adelante la vida. Así que estamos realmente muy contentos. De hacer temas nuevos. A ver... Obviamente las típicas baladas mías. ¿No? De Bananas. Así que estoy feliz de estar trabajando en este nuevo álbum. Un melódico pop. Melódico pop. Este... Que eso define y no define mucho. Porque yo puedo cantar. Puedo cantar rock y puedo cantar de pop. Pero con un poquito más de... De nervio y demás de huevo en la voz. Y con la voz más áspera. No soy un cantante melódico a la manera latina. Creo que soy más un cantante melódico a la manera argentina. Que es ponerle un huevo distinto. Que eso se hace que no te... Cuando piensas de la hermana. Sin hacerte preguntar. Y murmuras tonofrenme y vete. Cuando estás en un bar. y te quedas divierto para llegar la mañana de ver todo el cielo y el mundo sin abrir las ventanas y te quedas y te quedas y te quedas entregado y te das cuenta que no hay más razones para vivir cuando va a pasar alguien que entiende la vida y te espera la pierna y te fronte la pierna y te nunca la olvida cuando va a pasar alguien que entiende la vida y te espera la pierna y te quedas entregando y te quedas entregado y te quedas entregado cuando va a pasar alguien cuando quieres en serio de tu pequeño calor de los idolatos tenho примерos porque no se nos quede de que existe tym Military Cuando te llegas a mí, ya no podrás, ya no escuchas a nadie No te preocupes con nadie Que estás en un lugar, que estás recubado Que te quedas mirando la noche, no sabes por qué Cuando no vas a nadie, que te sientes la vida Cuando no vas a nadie, que te sientes la vida Que estás en un lugar, que estás en un lugar Que te quedas mirando la noche, que te sientes me quiero Cuando no vas a nadie Cuando no vas a nadie Cuando no vas a nadie Municipio de Maipú Maipú, sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro